he estado súper encerradito súper encerradito y estoy buscando entre mis cosas y me encontré a la pelea que tuve con el manicomio y comía entonces llegó la hora de mirar que también fue complicado en su momento fue complicado cada vez que llega un jefe es complicado y el que llega se vuelve más complicado así fue con lo que pasó con jack pero con jack no grabe nada a través de mí así que voy a subir este con mía que fue la pelea yo siempre me la tiro al escondite me la tiro a hacer las cosas con calma con paciencia tiro a tiro golpe a golpe estuve estuve haciendo cuentas inclusive el vídeo varias veces y me di cuenta que para acabar con mía nos dan 27 balas de la pistola normal 27 balas hice la cuenta y falle 8 tiros le pegué 18 que me pude dar cuenta que fueron en la cabeza y uno en el hombro o en el cuello fueron más o menos así o sea que según mi cuenta hay que darle 19 tiros en la cabeza nunca tire el cuerpo nunca le tiré al cuerpo le tiré a la cabeza digamos que tenemos la opción de fallar 88 tiros pero como siempre tuve mi estrategia busque mi estrategia forma de hacerlo y escurriendo de un lado palo siempre es notorio que yo siempre corre 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 pero aquí también fue correr y corrí y me oculté y lo logré me demoré un tanto mejor un tanto a ver si este vídeo era 15 minutos me demoraré como como 13 o no sé para para eliminar a mí pero con paciencia yo soy paciente al menos ya voy llegando poco a poco a todas las cosas que se deben hacer y todos los jefes ahora estoy analizando lo que viene después de margarita si ya estoy mirando y si está está fregado también también está fregado pero vamos a hacerle vamos a darle pero vamos a vamos vamos primero con este vídeo de acuerdo vale de acuerdo Ya tengo, ya tengo las 27 balas Así que me devuelvo, me voy No subo las escalas completamente Así que me devolví y me vengo por la puerta Para mi estrategia es necesario que destruyan esta puerta Ahí, al haber corrido rápido la puerta se cierra Y mía la destruye También es necesario que se destruya esta puerta Y acá, esta, esta pared de acá Ella la destruye, necesito que destruya todo para poder circular Si se cierra la puerta, mía se devuelve ahí Ahí iba mía en ese punto Ella ya se devuelve Y destroza la pared Como necesito circular Aquí me arriesgué demasiado, la dejé acercar mucho Para poder circular bien, necesito que ella destruya esta puerta Más adelante la destruye Y como siempre, con paciencia Cuando ella corría hacia mí, mejor ocultaba Porque casi siempre voy a estar ensangrentado Trato de ahorrar lo máximo que se pueda En medicina Bueno, necesito que la puerta se cierre cuando ella viene detrás de mí Para que ella la corte y la dañe Ese fue el primer tiro que fallé Desde ese momento empecé a concentrarme un poquito más Aunque ya más adelante me... Bueno, ahí corrí Ahí, 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 ahí Ahí tuve la suerte de que destruyó la otra pared Y me quedo el camino libre para estar corriendo de un lado para el otro Lo hice tiro por tiro Como dije ahorita Tiro por tiro Cuando se venía así como rápido Más bien evitaba Evitaba Para tener la certeza del tiro Tengo que hacerlo Tengo que detener esto Tengo que detener esto Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo No me queda otra No lo entiendes El núcleo Creo que destruí el núcleo Soy la responsable Hola ¿Me has estado buscando? ¿Por qué? Tengo que destruir No me quedan, no me quedan No me quedan, no me quedan Tengo que hacerlo No me quedan 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 ahí. Y la última bala fue la decisiva. ¡Qué suerte tuve! ¡Pues ya lo había intentado como cien veces! ¡Ciento un veces!